La riqueza y la gloria proceden ¡Gosate! Estudia Jehová Jehová, la magnificencia El poder, la gloria y la victoria Estudia Jehová, la magnificencia El poder, la gloria y la victoria Las cosas que hay en los cielos Y en la tierra son tuyas Las cosas que hay en los cielos Y en la tierra son tuyas La riqueza y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominan En tu mano está la fuerza y el poder Y en la ser La riqueza y la gloria Gracias hermano, una vez más Estamos aquí en el segundo segmento De este tema tan importante Y tan necesario Conocerlo para nosotros Los hijos de Dios, los creyentes Le agradezco bastante la invitación Hermano Jorge Amén, bendiciones hermano Estamos contentos Estamos contentos porque estamos A punto de seguir el segmento En busca de la verdad doctrinal Y nuestro tema sería el onceavo Que es la onceava área del alma Que sería el alma orgullosa El orgullo, verdad A través de la vida de José Entonces aquí estábamos tocando Anticipadamente Cómo fue que se dio esa contaminación Cómo fue que le transmitieron Ese orgullo a un José Cómo fue que entró ese orgullo A un Luzbel, verdad Allá en el cielo Cómo fue que Él fue derribado Porque él dejó entrar orgullo A su corazón Y cómo fue que él contaminó También una tercera parte del cielo Pero ahora vamos a seguir hablando Con respecto al orgullo Cómo fue transmitido ese orgullo Hermano Tachito Bueno, mire, hablamos eso Estaba leyendo aquí De las notas que tienen De cómo Raquel transmitió ese orgullo Al hijo ¿Por qué? Porque ella empezó a notar Pero relevadamente Cuál era la diferencia Que había de Jacob Al resto de los hijos Entonces como que le estaba diciendo Tú eres el único Tú eres el trofeo entre todos ellos Y de alguna manera Le empezó a alimentar el orgullo a José ¿Cómo le digo que se puede comprobar esto? Cuando él hace Forma una túnica Y lo marque Y lo hace diferente Entre todos sus once hermanos Incluyendo también a Benjamín Que también es el segundo hijo de él Este tema Ya lo hemos tocado Pero le empieza a poner Y lo empieza a poner Como una especie Entrejuez De sus hermanos Y de su padre Jacob Entonces de alguna manera Él fue creciendo Inclusive empezamos A ver los sueños Yo estaba leyendo mucho esto Y me llamó la atención Cuando él dice Que vio cómo se las once espigas Se doblegaron Ante él Se postraron Él dijo Pero no solo eso Sino el sol y la luna Para este tiempo Cuando él ya está hablando De este sueño Su mamá ya no vivía Entonces Era cierto Que todo se iba a pasar Porque lo vimos Posteriormente Como él llegó a Egipto A llegar el segundo Y aún yo me atrevo a decir Que José Tenía el dominio De todo Egipto Porque él tenía El sello El anillo de sello El cual él decretaba Una ley Y era irrevocable Entonces El faraón Le había dado Todo en las manos A este José Ahora Cómo vemos Que José gobierne En Egipto Y cómo se desarrollaba En este En la tierra de Canaán Con sus hermanos Muy diferente Hermano Jorge Muy muy diferente Porque Porque acá había pasado Ya una serie De De Cómo podría decir De pruebas Hasta llegar Esas las pruebas Le sirvieron a él Para que fuera humilde Por eso Es que Cuando él llegó A la casa De Potifar Potifar Le había dejado Todo En las manos De José Entonces En otras palabras Era como un príncipe En la casa Cuando él no estaba Él gobernaba José Luego fue a la cárcel Le pasó lo mismo Él gobernaba La cárcel O estaba a cargo De la cárcel Porque Potifar Lo había dejado También ahí Porque dice Que la cárcel Estaba en la casa O a un lado De la casa De Potifar Entonces siempre tuvo Él el privilegio De ser el jefe El que gobernaba Exactamente Entonces Fue diferente Pero había pasado Un proceso Donde le quitaron Todas esas Asperezas Entonces cuando Él ya llega Al trono Porque literalmente Llegó al trono De Egipto De Egipto Siendo el heredero Del trono No lo quiso aceptar Por varias razones Que ya sabemos Por lo que él sabía Que su pueblo Estaba En diferentes Estaba prácticamente Estaba prácticamente En agonía Dentro de Egipto Y Dios Lo tuvo que llamar Pero Lo que nosotros Empezamos a ver El desarrollo De José En Egipto Es muy diferente Muy muy diferente Claro la Biblia No relata Arrasgos Penetrantes Como él se desarrolló Pero podemos ver Que era un hombre humilde Porque se ganó Todo el respeto De un pueblo Del cual Él no provenía No era el originario De Egipto Sino que era Un extranjero Que se había convertido En un emperador Entonces ya Lo habían bajado Era diferente Pero el orgullo Siempre estuvo Con José En todo su desarrollo ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Lo que dice Proverbios 29 1 y el 23 Aquel que De alguna manera Al ser reprendido Endurece su servicio Vendrá un momento Que será que Habrá medicina Pero el 23 Ya dice Que la medicina Cual es la humildad Amén Entonces aquí Nos damos cuenta De que Cuando viene José Y es puesto Como líder De sus hermanos Ahí sí que Sus hermanos mayores Siempre fue rechazado Pero entonces Podríamos decir Que fue rechazado Porque todavía No había pasado Aquel proceso En él Mientras que Cuando viene Faraón Y lo pone Como líder De Egipto Es como quien dice Recibido de buena manera ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta Que es algo así El antes y después Porque vemos Porque vemos que Cuando viene Jacob Y lo pone a cargo De sus hermanos mayores Vienen estos Y hasta lo linchan Lo terminan metiendo En una fosa Y hasta lo terminan Vendiendo ¿Verdad? Sí Entonces ahí nos damos cuenta Que ellos siempre rechazaron La autoridad Que se le había dado A José ¿Pero por qué fue Que pasó esto hermano? Lo que pasa Mira que no No hemos entendido Un aspecto bien importante Esto Esto era Una Un cargo Que se había Esto sobre los hermanos Vemos que Que José De ninguna manera Quiero decir de eso Que José Era un hombre Que abusaba De la autoridad Que le habían dado Porque en realidad Él solo veía Y venía Y le daba Pues el reporte Al padre Eso era todo Lo que él hacía Era vigilante Pero ya cuando Él empieza a incursionar A la vida De los hermanos A través de sus sueños Es cuando Él se vuelve Desestable Entre ellos Entonces De alguna manera Vemos que El rechazo Que hubo Entre José Y sus hermanos Él mismo Lo provocó ¿Por qué? Por su mismo orgullo Por el mismo orgullo Sí Porque no había sido Tratado todavía Ellos Recordémonos Que ellos habían sido A pastorear Las ovejas de Jacob Y él no hacía Ninguna labor Dentro de la casa Él solo Era un interlocutor Entre sus hermanos Y su padre Entonces era Lo que a ellos Les molestaba Y obviamente Con su Túnica de colores Él representaba Ya para ellos Una autoridad Porque era diferente Aquellos usaban Túnicas comunes Ni Benjamín Cuando se quedó Siendo el apoyo De él Usó una túnica Sí Entonces Lo único Que tuvo una Una túnica Que nosotros De alguna manera Lo usamos Como una tipología De lo que son Los dones Pero que él llegó Y se presentó Ante ellos A decirles Yo soy diferente Que ustedes Y era verdad Porque Porque había delegación Claro Y aparte De que había El primogénito De la mujer Que la amaba Eso es lo increíble Por eso es que Él se enorgullecía De José Porque decía Este es el verdadero Primogénito Entonces ¿Cómo veía Jacob ya Rubén Al primogénito? Dentro del Del ciclo De su vida El primogénito Era Rubén No era José Lo veía Como primogénito Sobre Rubén Y eso Entonces Le empezó A ministrar Raquel a él Tú eres mayor Que Rubén Cuando que Sabíamos Que había una ley Que de alguna manera Había sido Constituida por Dios Que el primogénito Era el heredero Principal Y lo sobrellevó A ponerlo a ese nivel Entonces Nunca supo Él manejar Esa posición Que él tenía Porque aunque Fuera el primogénito De Raquel Si iba a ser el mayor Porque escrito está El mayor servirá El menor Y él estaba De alguna manera Principio divino Amén Entonces Esa es la situación Que podemos ver De José Pero esto fue Transmitido por Raquel ¿Y qué le podría A usted Transmitir a aquellas Personas que nos Están Sintonizando Cuando digamos A nivel De iglesia Le dan un cargo Ministerial ¿Cómo sería El comportamiento De esta persona Entonces Bueno Dice También este El apóstol Pablo Que no se le den Posiciones De ese rango A miófitos Porque pueden caer En el lazo Del diablo ¿Cuál fue el lazo Del diablo? Volvemos a lo mismo El orgullo ¿Por qué? Porque ya cuando Se vuelven orgullosos Lo que empiezan Es de alguna manera Abusar de su posición Para manifestar Aquello en el alma O sea Una persona Tiene que entender Que aún dentro De la comunidad cristiana Dentro de una iglesia Una posición Eclesiástica Lo tiene que hacer Más humilde Más humilde Sí El hermano Exactamente El hermano Otto decía algo Cuando te dan Una posición Es para que te sirvan Es para que tú Sirvas más Y eso es lo que No se entiende A veces Si ya me dio Una posición Esto no es un gobierno Que de alguna manera Terrestre Que o me pusieron Como presidente Y yo mando Al capitán Al primer ministro No Aquí es a la inversa Te pusieron Sí pues eres más bajo Para servir Por lo que dijo El señor de Juan Dijo Muchos profetas Ha habido grandes Pero el más grande De todos ellos Fue Juan El nacido De vientre de mujer Ah pero en el cielo Es el más pequeño Entonces él viene Y su presentación Yo no vine A que me sirviera El rey de reyes No venía A que lo sirviera Dijo Si no vine A servir a vosotros Y no vine Dijo A que usted rescate Mi vida Sino yo a poner Mi vida Por rescate De ustedes Entonces vemos Esa posición Del señor Que la que a nosotros No tiene que servir Como un ejemplo Para servir En la iglesia Nadie se puede posicionar De un ministerio Eclesiástico Claro que Dios lo da Y lo que dice Romano Son 79 Los dones Llamamientos Que Dios da Son irrevocables Pero nosotros Tenemos que entender Que nadie Está excluido De que puede caer Y ahí es donde Viene la humillación Ahí viene la humillación ¿Verdad? Claro Dice que por eso Somos siervos Del señor Ministros del señor Podemos ver Un ejemplo Bien grande Entre los apóstoles Aquellos que pedían Posición Y que llegó la madre Yo te pido Que Y los otros De que De alguna manera Se peleaban posiciones Ahí ¿Qué es lo que hizo El señor? Ser un mediador Entre ellos Y Pablo viene Y pone el ejemplo Un Pablo El apóstol El perito Arquitecto De la iglesia Que era donde Él llegaba Él Hacía obras De humildad Por eso decía Yo cuando yo les pido No es porque yo les pida Si no es para el ministerio Porque yo con mis manos He trabajado Con Prisile Y Aquila Se encontraron Haciendo tiendas Pero era un hombre Tan humilde Tan humilde Que llama mucho la atención De ser el segundo De los maestros de Israel Después de Gamaliel Él era el segundo Por eso el que pedía cartas Y perseguía la iglesia De repente Llegó a sentirse un niño Dentro del pueblo de Dios Y a humillarse Aún delante De personas Que estuvieron debajo de él Y eso es lo increíble Entonces nosotros Venimos a una posición Tenemos que ser José Pasamos un proceso Pero podemos llegar ¿Cómo yo puedo comprar esto? Cuando llegan A comprobar esto Cuando llegan Los hermanos Claro que él tuvo Amargura y todo Pero él entendió algo Dijo Yo vine aquí No por ustedes Sino porque Dios Los usó a ustedes Para yo ser El salvaguarda de ustedes Y eso es lo increíble Que lo recibió Como si estuvieran En su casa Porque dice Que él lloró Primero lloró Amargamente Y después lloró De gozo Y más cuando Vía al papá Entonces se entendió Que era Y que se cumplían Muchas cosas Porque realmente Ahí estaba Pero ya no lo hizo Con aquel orgullo Ahora tenía Una túnica Faraónica Tenía real Tenía la potestad Sobre el pueblo Más importante De aquel tiempo Es obvio Lo tenía sobre los hermanos Estaban a expensas de él Pero no los trató así Por eso el que fue Intervino Delante del faraón Por ellos Para que les asignaran Una tierra Donde ellos pudieran vivir O sea ya vemos Al José orgulloso Humilde Interveniendo Había pasado un proceso Para que él llegara a eso Entonces ahí ya Nos damos cuenta De que si fue aceptado Porque había pasado el proceso Entonces quiere decir Que cuando una autoridad Ha sido delegada Si esa persona No ha pasado ese proceso Como que ninguno lo respeta Y ninguno lo reconoce Como una autoridad delegada ¿Verdad hermano? Sí y lo que pasa Que a veces nosotros No entendemos Tú sabes El medio político Empiezan como senadores Luego vienen a ser Senadores federales Y bueno Y luego candidatos Y todo Eso Nosotros aquí vemos También que hay un proceso De un creyente Para llegar a una posición Es obvio Tiene que ser así Pero a veces Vemos gente Que de repente surge Y nosotros No estamos adaptados Para aceptar eso Nos choca Pero las posiciones Las da Dios Ningún hombre A mí lo que yo aprendí De mi pastor Es esto Este ministerio Este llamamiento No te lo doy yo Te lo da Dios El día que tú quieras regresarlo No vengas conmigo Ve con Dios Tremendo Y eso a mí Me hizo entender Muchas cosas Que es un sello De parte de Dios Para una persona Que llama a servir Entonces Que es lo que tenemos Que claro Se aprende y todo De repente uno entra Que háblame la puerta Porque ya llegó San Tomás Pero no es así Es entrar por la puerta Más angosta Humillándose Delante de todo El pueblo de Dios Por eso el antísis El orgullo Es la humildad Ahora no La humildad no se dibuja Como concepto Que normalmente Se tiene dentro Del mundo creyente Que es aquel Que no tiene zapatos Que anda con un pantalón Que se lo pone Toda la semana No es eso Eso es algo interno En el corazón Y eso está escrito Que el cambio En el alma Cuando hay humildad Se va reflejando A través de eso Pero el orgullo Se nota por cualquiera Si tú lo ves también Ahí en el libro De segunda de crónicas Es Es Ah no me recuerdo Del rey Empieza a ver Que este hombre Que yo Es Ezequiel Parece Que este hombre Después de que Dios Le 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 prolonga su vida 15 años más Cuando vinieron a visitarlo Los otros reyes Ezequiel Él les empezó Dice Orgullosamente Les empezó a enseñar Todos los tesoros Que tenía En su palacio Y eso fue el decreto Para que ya no fuera Tomado en cuenta Porque Porque esos reyes Venían a ver Que milagro había hecho Dios con él Que lo que había pasado Y él se De alguna manera Se desvió Haciendo uso De su orgullo De todo lo que él tenía Y que había acumulado Y eso es lo malo La gente no viene aquí Por ver Qué carro traes Cómo vives Cuánto tienes Viene a ver Qué hace Dios contigo Porque nosotros somos Cartas abiertas A este mundo Por lo tal Nos debemos Considerar Como una carta De parte de Dios Delante del mundo Si uno viene orgulloso Oh es que mire Yo con Dios Y perdóname que lo digo No quiero desacreditar Pero si hay pueblo así Y creen que Por la posición Que tienen Y le dice El panfarrón Y decir Que esto Y nosotros lo vimos Yo te digo Porque yo lo vi Gente que decía No Yo estoy a la par Del pastor Y si te metes conmigo Te va a ir mal Entonces Esos privilegios No son para eso Si no es al contrario Porque estamos Cerca del pastor Tenemos que ser Más humildes Amén Interesante Y aquí nos vemos Vamos a ver el proceso De que es como es que tratan A un orgulloso Dice Trato a los orgullosos El padre celestial A los orgullosos Los trata con cárceles literales O del alma O del espíritu Y aquí quisiéramos hablar De la primera cárcel Que es la cisterna Dice Génesis 37 20 al 23 Ahora puedes venir Matémosle Y echemosle En una de estas cisternas Y diremos Que alguna bestia feroz Lo ha devorado Entonces veremos En que vendrán A parar sus sueños Más cuando oyó esto Rubén les libró De sus manos Diciendo No le matemos Les dijo además Rubén No raméis sangre Echarle en esta cisterna Que está en el desierto No pongáis mano Sobre él Esto decía Por librarle De la mano De sus hermanos A fin de haberle Hacerle volver a su padre Así sucedió Que como llegase José A sus hermanos Le despojaron De su túnica Ahí si que le quitaron La vestidura primero Le quitaron la autoridad ¿De dónde se la quitaron? Del cuerpo Del cuerpo Y ahí dice La túnica de diversos colores Que traía puesta Entonces aquí nos damos cuenta De que primero Antes de meterlo a la cárcel Le quitaron la autoridad ¿Verdad? Y eso le fue moldeado La palabra en hebreo Dice Lo despojaron Y es la misma palabra Que usa con Aarón En el monte Cuando le fueron Dice Le fueron despojados Sus vestidores Y pasarlas de Aarón A su hijo Y le hacer Entonces ¿Qué fue? Fue una transferencia Pero si ya nosotros Vemos Cómo es que lo vendieron A los madianitas De aquellos José estaba desnudo Y ya está en otra Posición diferente Esa era la Esa era la cárcel Y fue una liberación Para él Porque en el proceso En el transcurso De allí A que llegaron a Egipto Era por cierto Hermano Jorjito ¿Qué pasaría? Porque a los esclavos Egipto Solo les daban Bueno Cuando llegaban Aunque estos eran primos Madian Eran de la tribu De ¿Cómo se llama? Del medio hermano De Isaac De Ismael Ismaelitas Sí A los ismaelitas A los ismaelitas A ellos no les importó Entonces el proceso ¿Qué le daban? Solo pan mojoso Y agua Eso era lo que les daban Entonces empezó El proceso Para él Cuando él tenía Alimentos suculentos En la casa del padre Vivía a los pies del padre Lo que quiere el padre Ahora empieza A ver otro Y le empezó a liberar ahí Ahí empezaron a liberar Porque dice que El propósito de la cárcel Es como para regenerar Una persona Exactamente Y también dice También de que El hecho de que La túnica es figura De cobertura Dice Una cobertura humana No es de Dios Ahí sí que le quitaron Esa cobertura humana Exactamente Algo de lo que Él se jactaba ¿Verdad? Porque era una túnica De colores Pero aquí nos damos cuenta De que Un ejemplo que suele darse Después de una predicación Bonita y con respaldo De Dios Muchos se acercan Al final para Adular Y van a gloriar A aquel predicador Solo para ponerle al predicador Contacto La odulación Es del diablo Es del diablo Y eso lo dice El libro de Judas Dice que hay Algunos que otulan Nuestro oído Para que se tramita Al alma Para sacar Beneficiencia De nuestra alma Entonces eso lo usa Si tú lo ves Esos hombres Que aparecen en Judas Esos son hombres Sin espíritu Entonces una materia Que se usa ahora Obviamente El receptor De esa odulación También tiene que tener cuidado Porque nosotros No podemos creer Que lo que estamos hablando Es por lo que nosotros somos Y no Segunda Corintios 4.7 Dice que a él Se le plació Depositar Su gloria En vasos de barro Para que la esencia De esa gloria Sea de él Y no del vaso Un vaso de barro Es muy frágil Es más frágil El barro es más frágil Que el cristal Y eso lo tenemos Que entender Amén Dice Segunda Corintios 4.7 Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que las Extraordinaria Grandeza del poder Sea de Dios Y no de nosotros Que tremendo ¿Verdad hermano? Así como dice Nuestro pastor Cuando llega alguien Y le dice Que mensajazo Que deleite Lo que usted predicó Y dice Es la segunda persona Que me lo dice ¿Verdad? ¿Cómo es que lo dice Él hermano? Bueno Lo que él se dice Es una frase Que usó mucho El hermano Apóstol Porque él sabía Que en el ambiente Son espíritus Y hay gente Que vive por emoción Y dice Si es el segundo espíritu Que me lo dijo Y dice ¿Y quién fue el primero? El diablo Por eso le digo Que es Es diabólico Amén Y ahí está tremendo Porque ahí nos damos cuenta Cómo es que sale A luz aquello Es lo que estamos enseñando ¿Verdad? Y ahí se Aquí tenemos La segunda cárcel Del alma Que ya poco tiempo Nos queda Pero quisiéramos leer Génesis 39.1 José pues fue llevado A Egipto Y Potifar Oficial de Faraón Capitán de la guardia Varón egipcio Le compró De mano De los ismaelitas Que le habían Llevado allá Ahí nos damos cuenta Que la segunda cárcel Fue la casa de Potifar Y cómo fue que trabajó Esta situación En un José Y es bien tremendo Porque como te digo Llegó a ser El máximo representante De la casa de Potifar Y dice literalmente Si lo leen con cuidado Detalladamente Dice que dejó Toda su casa A cargo a José Incluyendo A la esposa Y él sabía Cual era su posición Porque a la esposa Se la habían dejado Cuidado No para gobierno Que él la tenía Que cuidar No gobernar Entonces Ya sabemos Lo que eventualmente pasó Pero directamente De ahí sale Por esta mentira De esta mujer Sale a la cárcel Que es otro proceso Si nosotros empezamos Desde la cisterna De ese pozo Cómo fue Que le quitaron La túnica Y la mancharon Porque esa túnica Era muy hermosa De sangre Ahí vemos Que empezó A intervenir El Señor En la vida De él Te quito la cobertura Aún la cubro Con sangre Porque te la dio Tu padre Jacob Pero tú Vas a entrar A otro proceso La cárcel Del alma Exactamente Y lo tremendo De que el Señor Siempre fue específico En todo lo que Él nos enseña A través de la vida De José Porque nos habla De una tercera cárcel Que es la cárcel literal O cárcel del espíritu Génesis 41 14 Dice Faraón Faraón Por tanto Envió Y le hicieron salir Corriendo Del calabozo Y se afeitó Y mudó Se la ropa Y vino Faraón Esta sería La tercera cárcel Amén Y ya que nos queda Poquito tiempo ¿Qué podríamos hablar De la tercera cárcel Hermano? Bueno La tercera cárcel El espíritu Nosotros acordémonos Lo que dice Galatas 5 1 Que nosotros Fuimos llamados A libertad ¿Por qué queremos Ver la esclavitud? Ahora esta libertad En un contexto total Si leemos a juiciosamente La vida de José Porque estamos hablando El orgullo El proceso que él sirvió Si fue lo mismo Que se hizo David Cuando él fue liberado De aquel adulterio Dice que él se lavó Se cambió Se rasuró Y todo Y empezó a lavar Cuando él ya es presentado Delante del faraón La primera actitud Que él toma es No Yo no puedo De alguna manera Interpretar los sueños Sino que es Dios Que es el que me da Esa actitud Y él liberado El espíritu Amén Interesante Ya el tiempo se nos ha ido Dice después del trato Viene la exaltación Y aquí nos damos cuenta De que después Tenemos otro tema Más adelante de este Y queríamos invitarlo Para nuestro próximo segmento En busca de la verdad Doctrinal De Ministerio Selim Central Los Ángeles, California Un oasis para tu vida espiritual Con nuestro pastor El hermano Jorge Fuentes Estamos ubicados en 8400 Sur Hoover Street Los Ángeles, California 90044 Nuestros teléfonos 323-789-1665 323-789-1665 Y le damos las gracias Al hermano Por la visita Bendiciones a todos A Dios Amén Estamos aquí Dios le bendiga Dios le bendiga El poder El poder La gloria y la victoria Suya Jehová La magnificencia El poder La gloria y la victoria Las cosas que hay en los cielos Y en la tierra son tuyas Las cosas que hay en los cielos Y en la tierra son tuyas Las riquezas y la gloria Proceden de ti Y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza Y el poder Y el hacer La gloria y la victoria La gloria y la victoria